Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Halloween, bueno, con un juego Eh... Se supone que... que... da miedo, vale Nos tenemos que volar En la casa de nuestro vecino Pero aquí no hay ni pit ¿Qué es eso? Vale, en nuestra casa De nuestro vecino, se supone, vale Eh... porque oculta un misterio Vale, supongo que luego ocultará ahí Que vamos... no puede ser ¡Pistío, un juego no tiene sentido! Y ahora es de día, tío No me lo puedo creer, o sea, yo estoy haciendo un mitación de noche Para que venga este pavo Vale, ahí está nuestro vecino, vale Y tenemos que intentar colarnos Sin que él nos pille, vale Es un poquito... jodido Vale, a ver aquí... por aquí se puede entrar Ahí está, perfecto Se puede coger cosas, vale Oh, oh, un cubo Hay un jarrón Oh, un martillo ¿No es esto para pegar? Por lo que veo... por lo que parece no, vale Vale, bueno chicos, lo que está diciendo Este juego, le he conseguido la beta, vale A ver, se puede coger cosas Ah, ahí está ¿Se puede coger esto? Oh, se puede, se puede No, 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 no A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? A ver, yo vi con mi martillito Vale, perfecto Continuamos Uy 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 Vale, voy a tirar el martillo A ver, se puede coger estas cosas, ¿no? Nah, se puede coger cuadros Venga, venga, se los tiro Pobracioso Pobracioso Vale, esto se lo quito Vale, vale, vale Esta es una entrada de fuera, vale, vale Perfecto A ver, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Se puede coger? Ah, sí puede, sí puede, sí puede ¿Cómo se puede hacer esto, tío? ¿He visto que se puede? Uy Que había otro sin querer A ver Ah, amigo mío Vale Hago unas cosas que se pueden usar Y otras cosas que no, vale, vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo raro que no quiero coger ahora Vale, esta está cerrada, vale, vale, vale Ahí está nuestro vecino Vale Madre mía, está viendo la tele Madre mía, que destrozo yo por la casa, ¿no? Esto voy a evitarlo como sea Yo quiero pasar para allá Vale Está andando, está andando Vale Aquí no hay nadie Vale, aquí no hay nadie, ¿verdad? Nos han empanado Aquí hemos entrado A ver Alguna forma tiene que haber Alguna forma tiene que haber, tío A ver A ver, ¿esto es que se puede usar? No, ¿esto es que se puede usar? Vale, sigue, sigue Sigue escuchando Está ahí, ¿no? Vale Le tiramos, tío Uy, uy Uy Vale, yo voy a irme de aquí Yo voy a irme de aquí Voy a ver qué más cosas hay por ahí Porque es que De verdad Que este juego No entiendo El ¿Qué quiere que haga? Vale, estoy jugando Estoy jugando de noche Vale Vale, vámonos 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 Ahí te quedas, vecino No quiero que me metas un susto Como el primero que me has intentado meter ¿Verdad? Vale, reto Oh Hay cosas aquí Vale La tele como que la tiene entretenido, ¿no? ¿Qué cosas tengo por aquí? Oh ¿Mi coche? ¿Pulsarlo? No No pulsarlo Oh Oh Una tele Vale, vale, vale Vale Esto puede ser útil a lo mejor Vale Voy a dejarlo por aquí Me voy, me voy, me voy ¡Ha salido, ha salido, ha salido! Oh Oh Vecino 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 Oh No está A ver Oh Un artículo Uy, ¿cómo se coge? Ahí está Vale, vale Estoy usando eso Uy Que se me ha caído A ver, ¿cómo se usa esto, tío? Se me ha vuelto a caer Me cago en todo Ahora ¿Cómo se usa esto, tío? ¿Cómo se usa? ¿Qué te creas? Se queda enganchado Pues nada Oh Ahora tiene nada, ¿no? No, 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 no Ni lo sueñas Vale, ahora tiene se puede subir Vamos a quitar esto Esto tiene alguna forma de quitarlo, ¿no? A ver Uy Se me ha caído otra vez Oh Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 Poquito a poquito Poquito a poquito Lo tenemos ¡Lo he hecho! ¿Qué me está diciendo, tío? Si lo acabo de hacer A ver Esperamos la barrita verde otra vez Me cago en todo Vale, esta es la puerta principal Que hemos abierto antes Uy, 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 uy Eso me da bien que es para pillarme, ¿no? Vale, vale, vale Tiene que haber alguna forma, tío Tiene que haber alguna forma, tío Aquí tampoco, ¿verdad? No Y aquí puedo golpear No se han parado No se han parado, no se han parado Uy Uy Uy, me ha caído A ver Oh, linterna ¿Yo qué hago con esto ahora? ¿Yo qué hago con esto ahora? Uy Me quiere pillar con el cepo, eh Desgraciado A ver Esto no lo quiero ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? ¿Yo puedo coger muchísimas cosas? Ah, no Tengo un límite A ver A ver ¿Puedo cogerlo y tirarlo encima del cepo? Ah, amigo mío ¿Qué es esto? Ah, bombillas Bombillas Esto no lo quiero Vale, el tío está ahí fuera Lo hemos entretenido Pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo se hace esto, tío? Oh, hay cajones Nada por aquí, nada por allá A ver Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Oh, oh, oh Una llave, una llave Va, ya está, ya está Primera cosa, ¿no? Oh, oh Esto parece que aquí hace efecto Aquí hace efecto Vale, 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 vale Y la ganzúa no la he dejado A lo mejor ahora hace efecto la ganzúa O el martillo Sepa, Dios Que hace efecto ahora Oh Vale Eh, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a coger la linterna Tiene pinta que la voy a necesitar Eh, ¿y ahora qué hago, tío? ¿Cómo entro aquí detrás? ¿Cómo cojo la manzana? Me cago en el Venga, manzana afuera Manzana afuera Te vacío la nevera Por cabrón Ahí está Ahí está Tómate, pisado ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Cómo, cómo quito esto de aquí, tío? Y lo más importante ¿Cómo pasa aquí, tío? Es que tiene que haber Un montón de cosas, tío Que se tienen que usar Seguramente Y yo seré muy torpe Y no las use Tío, ¿pero qué tengo que hacer ahora? Es que tengo todo ¿Esto lo puedo coger? Sí, lo puedo coger ¿Pero qué me sirve? Ahí Uy, ¿dónde está el cubo? ¿El cubo, tío? Aquí botellas tiradas Yo no entiendo ¿Qué hay que hacer, eh? A ver Cogemos la escoba Bueno, la tiramos, hijo mío Si no puedes hacer nada con ello Esa puerta tiene que abrir Como sea ¿Dónde está la ganzúa antes? La ganzúa, la ganzúa ¿Dónde está la ganzúa? Uy, a lo mejor es con esto Uy Ahí está Ahí está Ahí está Uy, es que me voy Que esto corre demasiado a veces Y a veces nada Eh, me ha pillado A distancia ¿En serio me ha pillado? ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, vale Ya está, ya está, ya está Vale, ahí no me acerco Ahí no me acerco Está el tío Con sus locuras Vale, hay una habitación Que no puede abrir, ¿no? Ahí está, ahí está Creo que es esta llave Creo que es esta llave Tío, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y con qué tengo que abrir eso, tío? Y lo más importante ¿Dónde he dejado la ganzúa antes, tío? Para abrir eso ¿Dónde he dejado la ganzúa antes, tío? La he tirado por aquí, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí está Perfecto Pues nada, voy a probar A ver si se va a abrir con esto No ¿Me ha pillado? Vale, para que con esto se abriera otra vez A ver, a ver Vale, raro que el vecino me haya venido Porque la cámara me ha pillado Pero parece que es tonto el corto Tío, me cago en todo Ahí, 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 que hay Ahí, ahí, que hay Sí, da igual Si nos empana el tío este ¿Y si se va a abrir la ventana? Uy, que está ahí, que está ahí, que está ahí Vale, pues nada Vamos a dar unas vueltas por fuera De la casa Porque es que no tengo ni idea De nada que tengo que hacer Voy con la linterna Voy con la linterna Voy con la linterna A ver Ahí, ahí 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 Salimos, vale Pues nada, a ver Vamos a ver cómo es de grande la casa Porque otra cosa no se me ocurre La verdad Esto es la puerta anterior, ¿no? Efectivamente ¿Y esto qué es? Vamos a irle por letras Vamos a irle por letras Me voy a intentar apagar la tele Me ha pillado, me ha pillado Que viene, que viene, que viene Te cerro la puerta Te cerro la puerta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que viene, que viene Que, que vienes tú, eh Que vienes tú aquí Ey, ey, ey Esto se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado Ven para acá, eh Ven para acá, listo Ven para acá Ahí va Que me he salido Tú, que me he salido, que me he salido Oh Verde Verdecito Vale, por aquí habrá puesto alguna trampa, ¿no? Vamos a que salga Vamos a joderle, vamos a joderle Y lo delante Le ha sido un puntazo, ¿no? Ah Que me lo ha cerrado el cabrón Bueno Bueno, pues si me cierra aquello Poder entrar por otro lado, ¿no? A ver, aquí Algo en tu estampa, chaval Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar hacer una cosa La tela antes ha funcionado, ¿no? Voy a hacer una cosa Uy Vamos a ir a ponérnosla Se la ponemos un poquito lejos Y a ver qué pasa Un poquito lejos, no Aquí A ver A ver si se da la vuelta Sale o algo Y puedo entrar ya por su casa Porque es que esto me lo ha tapeado Ha salido, ha salido, ha salido Ha salido, ha salido No puedo saltar esto Ahora, ahora, ahora Vale, a ver Vale, vale Corremos, corre, 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 corre Me voy a ver si se puede coger algo Vale, vale, vale Voy a intentar entrar, ¿eh? Vale 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 Estamos dentro, estamos dentro Vale, 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 vale Vale Ya tengo más idea Yo creo que voy a coger la linterna, ¿eh? Ahí está Quitamos uno ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me he pillado A ver, quito esto Bueno, esto a lo mejor vas a dejarla Porque Está ahí el tío No creo que me pille, ¿eh? Está medio abierta, tío ¿Qué dice? ¿Es la casa del revís? Vale, vale No sé si estáis viendo una mierda Porque ya me está costando verla a mí ¿Qué me has hecho? Yo quiero la linterna, tío, de antes La linterna de antes ¿Tienes que para crear un nuevo sistema moderno y eficaz? Y ya se entiende por todas ¿Tienes que llevamos todo eso por ahí? A ver, tío ¿Dónde está la linterna, tío? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, eso no lo voy a abrir Eso no lo voy a abrir Que es para abrir a esta, ¿no? Tío, ¿pero por qué no dices me pilla siempre, tío? A ver A ver ¡Oh! Ahí está Cerramos esto A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ponte, muchacho ¿Pero qué dices? A ver, a ver A ver Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te estoy poniendo? ¡Arma de cántaro! Pues nada Si Vale, esto está cerrado por ahí Vale, ve una cosa Antes Eh, me ha cerrado esto Vale, menos mal Menos mal Menos mal Esto sigue tapeado Sigue tapeado Bueno, ¿aquí no está el martillo ya? ¿En serio, tío? A ver Tío, a ver Que me coge con la puerta, tío Parezco Lelo Tío, me ha quitado todo Me ha quitado todo ¿Y dónde he encontrado la linterna ahora, tío? ¿Usted quita las cosas? Te jodes Por maricón Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale, tengo una peña A ver Sí ¿Cómo yo abro todas estas cosas ahora? Si no tengo las cosas Anteriores me va a ser un poquito difícil Aunque tenga luz, ¿no? Esto no es luz Esto no lo entiendo, tío A ver ¿Tendrá por aquí la contraseña? ¡Oh! Amigo 4, 7, 8, 5, eh 4, 7, 8, 5 ¿Y si voy aquí lo puedo poner? A ver A ver A ver Quito esto 4 4 ¡Ah! Vale, vale, vale Todo lo anterior lo quito ya ¿Cómo se da el 4? A ver 4 No Tampoco se escribe, tío 4 A ver, tío No va esto No, esto está cerrado aquí Pero no me deja Usarlo 4, 4 A ver, tío ¿Pero cómo cojones se usa, tío? A la 1 A la R I T Oh Oh 4 7 8 5 ¿Qué dices, tío? Pero ¿En serio, tío? Pero No guardaba nada el maricón este Es que voy a decirle con otras palabras A ver A ver, gilipollas Gilipollas Ven para acá ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! ¡Que le he cerrado las patas a mi cripto! ¡Hostia, habéis dado! ¡Dios! ¿Qué es eso, tío? O sea Tanto esfuerzo para nada Yo lo que Yo lo que me sorprendido Es cómo averiguar Mira, te voy a joder el timbre, cabrón Te voy a joder el timbre ¿Qué viene? 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 Si me escondo, me ve A ver Sal Sal, cabrón Sal A ver, tío No sale No está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo hostia ahora, tío? Vale, 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 vale Vámonos Vale, nos vamos, nos vamos No puede ser No puede ser Tío, no puede ser ¿Con qué me he pillado? Vale, otra vez de noche Pero yo creo que ya me lo he pasado, ¿no? Porque no encuentro nada más Bueno, pasaba entre medias En el dejo del timbre Está ahí Está ahí, tío ¿Dónde está? Si lo quemó, si lo quemó, si lo quemó Si lo quemó, si lo quemó Nos escondemos, nos escondemos No sale, tío ¿Y si no sale? Esto, mira, es tonto Es tonto, chaval Solo me da esa opción A ver Llamamos la música Nos ponemos a la tele Y nos vamos Nos vamos ¿Sale? ¿No sale? ¿Qué viene? 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 ¿Dónde vas tú? ¿Eh, mierdas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Eh, pedazo de mierdas? Viva, viva, viva Tú, tú Que me tira cosas Que me tira cosas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú qué sé? ¿Qué se me muere? ¡Eeeeh! ¡Pringado! ¡Te has quedado ahí! ¡Pringado! ¡Pringado! ¡Te has quedado ahí! ¡No puedes salir, eh! ¡No puedes salir, eh! ¿Parguelas? ¿Parguelas? ¿Qué eres un parguelas? ¡Parguelas! ¡Parguelas! ¿Qué, qué, qué, qué? Me ha dado, qué me ha dado, qué me ha dado, qué me ha dado ¿Qué? No veo, qué, no veo tú Una mierda ¿Me puede llegar a atacar aquí? Creo que no lo compré antes, ¿no? No puede ser, no puede ser ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En mi propia casa ¿Me estás atacando? ¡Te reviento, eh! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡A ver! Mira, mira, mira Mira, mira lo que me ha afectado en tus cepas de mierda Mira, me cago en todo Mira, como salga de aquí, chaval Te vas a llevar más de mil hostias ¿Qué dices? ¡En mi propia casa! ¡Me cojo en mi propia casa! Yo estoy flipando, yo estoy flipando No puedo hacer nada más, ¿eh? No me puedo hacer nada más ¡Pringao, pringao, pringao! ¡Paraquelas! Vale, se lo he quemado, se lo he quemado ¿Sale? ¿No sale? ¿Qué ha roto? Eh... Que estaba afuera ¡Ah, amigo! Ya, me voy a romper el cristal Porque eso ya ha sido guay Me voy, me voy, me voy Me sigue, me sigue, me sigue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no está el parguelas Si no está el parguelas Míralo Mira, como te puedo coger el correo, chaval Con esto te va a partir la cara Vale, eso sí se está roto Tengo que romperle cosas Tengo que romperle cosas Lo voy a sacar de casa Vale, aquí hay alguna forma de entrar Estoy, estoy, estoy Mira, mira, mira Mira cómo te vacilo Mira cómo te vacilo, vecino Mira, mira, mira ¡Vecino! No puede ser No puede ser No puede ser Sal, 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 sal Está ahí, está ahí, está ahí ¡Eh, vecino! ¡Me pilla, me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla, tío! ¡Me voy a bloquear! No, tío No, no, no Ya estoy, ya estoy, ya estoy cagado, tío Ya, no, no, no No puedo más, tío Es que es previsible Pero, mira, mira Te voy a jugar Por última vez Te voy a tirar una caja ¿Eh? Que sea lo que Dios quiera Chaval, chaval, chaval Que está ahí Está ahí, que está ahí, que está ahí, que está ahí Que le he visto, le he visto, le he visto, le he visto Salta, esto, salta esta mierda Vale, vale, vale Es hora de colarse en su casa Es hora de colarse en su casa Ahí, me cuelo, me cuelo, me cuelo Me cuelo, me cuelo, me cuelo Quita, quita, quita Vale, está No, no, no No Que te meto un sartenazo, eh Que te meto un sartenazo Que te meto un sartenazo, eh ¡Ah! ¡Me cago en tu estafo! ¡Me cago en tu sartenazo! ¡Te he hecho así! Mira, chavales, ya está Hasta aquí el día de hoy No puedo seguir más, de verdad Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima En el próximo Halloween O donde sea ¡Me cago en tu estafo! ¡Me cago en tu estafo!